Música Nuevamente con su programa Minería y Energía en Acción Bienvenidos Ingenieros Mario Cedrón ¿Cómo estás Antonio? Ya estamos en plena festividad por la Navidad y yo creo que hay poco que celebrar Bueno, por lo menos el Cardenal tuvo éxito en su convocatoria al Presidente y a la lideresa de la Fuerza Popular a pesar de que había los termocéfalos que querían que la sangre llegara al río y esperemos pues que con el espíritu navideño finalmente se supere esta crisis que en realidad es una crisis entre dos personas es decir, no hay ninguna solución convocando a otros líderes de otros partidos políticos o inclusive líderes de la misma Fuerza Popular porque es un tema que tienen que tratarlo personalmente el Presidente Kuczynski con Keiko Fujimori Y la población imparcial, la población que estaba esperanzada en el trabajo de ambos poderes estaba un poco desconcertado porque no se ve acciones concretas y ideales en beneficio del país en todos los aspectos entonces, y nosotros desde este nuestro modesto programa desde la campaña venimos exigiendo que deben preocuparse por crear riqueza porque esa es la base y el sustento del porvenir, del bienestar y de la solución de los grandes problemas del país en el caso de dinero que es uno de los sectores que inclusive atacado, vilipendiado desde el propio gobierno está cumpliendo su rol aportando el 16% del Producto Bruto Interno el 40% de los ingresos fiscales el 2% del crecimiento un solo proyecto de dinero aporta el 1% y es la salvación de la economía nacional de Perú porque gracias a este sector el crecimiento parece que va a superar el 4% que es un crecimiento que es esperanzador para superar la pobreza y la demanda bueno este año no sabemos el próximo año porque la inversión en minería está prácticamente paralizada y sin inversión no habrá no habrá crecimiento el único probable crecimiento será por por el aumento en el precio de los minerales pero no porque aumente la producción ¿no? entonces justamente eso debía ser su principal preocupación de los que manejan el país tanto el sector del este legislativo como el ejecutivo deben estar orientados a porque el ejecutivo principalmente porque sabe que les han dejado sin cajas porque dentro de sus planes estaba aumentar a los profesores y les han encontrado vacía y no se preocupan bueno lo peligroso ahora es que la inversión minera está paralizada no vemos nuevos proyectos mineros pero lo peor de todo es que las minas que están operando están ahora bajo ataque de la antiminería oye fíjate Payancana acaba de paralizar porque le han bloqueado una carretera a pesar de que había una buena relación con la comunidad habían convenios los acuerdos firmados y en curso y sin embargo desconocen los acuerdos en el momento que quieren y así tenemos otros casos o sea el tema ya no es solamente paralizar los proyectos mineros sino paralizar las minas en producción y eso a través de bloqueos de carreteras y este tipo de chantaje hasta cierto punto pero también con otras iniciativas que hay por ahí de tratar de grabar con más impuestos destruir la estabilidad tributaria de los proyectos que aún lo tienen grabar las exportaciones etcétera lo que se trata es de paralizar la minería por parte de estos grupos antimineros claro y por otra parte el sector informal el sector de la pequeña empresa minera ¿no? que está pues gracias a que la cotización principalmente del oro es todavía rentable en esta actividad sigue creciendo sigue incrementándose pero por las malas reglamentaciones por las malas medidas del gobierno eso está siendo aprovechado por otros países como Bolivia como Brasil esos son los temas actuales donde debe centrar su atención el gobierno y los poderes del estado corrigiendo eso recuperarlo y estimular y este frenando toda esta ola permanente de bloqueo de las inversiones debía ser eso su principal preocupación y ingeniero convocar no a a los partidos políticos que definitivamente están perdidos y son totalmente fatal sino a los colegios profesionales a las universidades a las instituciones que verdaderamente tienen conocimiento del tema para que les ayude a resolver bueno yo creo que las conclusiones del decimoprimero congreso nacional de minería fueron muy bienvenidas el 5 de diciembre en el día del minero cuando el presidente del capítulo de minas el ingeniero Benjamín Jaramillo se las entregó al congresista Roy Ventura esperemos pues que estas conclusiones les sean de utilidad al congreso de la república para que pueda legislar adecuadamente y solucionar de una vez por todas por un lado el tema de la tramitología que acosa tanto a la medida negra en minería pero sobre todo el problema de la minería artesanal que cada día se agrava más entonces por ahí esperemos que por lo menos vengan las leyes y que mediante la fiscalización porque al final de cuentas lo que ha sido esta censura al ministro Saavedra ha sido una llamada de atención del poder legislativo al poder ejecutivo para que los ministros verdaderamente se pongan las pilas y entonces que no las leyes no queden solamente en leyes en el congreso sino que se plasmen a través del poder ejecutivo ¿no? Sí finalmente es que la gran solución del país es convocar a las personas con conocimiento del tema y a las instituciones que conocen el tema y no ir distrayéndose con organizaciones politiqueras y simplemente demagógicas que no van a tener ninguna solución de esa manera recuperar la confianza porque sin confianza no va a haber inversión se invirtió entonces esa es la tarea del del próximo del gobierno en el próximo año ojalá que toda esta experiencia ingrata ¿no? de lo que estamos espectáculos que estamos ofreciendo sea enmendada el próximo año y convoquen esa es la tarea convoquen a las profesionales que conocen a las instituciones profesionales a las gremios profesionales para que puedan contribuir a que su gobierno que este el país encuentre pues la solución a principalmente en el rubro de creación de riqueza que esa es la atención fundamental que debe tener el gobierno y en la minería que lo tiene todo fácil ingeniero en minería todo fácil habrá que prenderle una redita adicional al niño Dios para navidad así como se la prendí a la Virgen de Guadalupe 12 día de la Virgen de Guadalupe y ya tú ves el día 13 todo el cardenal salió con el 14 con el con el tema de reunir al presidente tu chingi con con que funcionó la Virgencita nos hizo el milagro bueno eso es la esperanza del pueblo y del país entonces esperemos que estas fiestas navideñas sirvan para que tengan pues esta recapacitación reflexión y se renueven mentalmente y actúen corrijan su actitud del próximo año entonces en el programa también vamos a tener la segunda parte de la entrevista al ingeniero Carlos Villachica en este inicio de la campaña que estamos dando del relanzamiento de la promoción de la minería aurífera en el Perú de este mismo tema también el ingeniero se contagió y está mi parte el doctor Oscar Frías Marcinelli le hace la entrevista el ingeniero Luis Vargas Barbieri sobre este tema también desde otro punto de vista técnicos que dan soluciones a este problema que está descuidado pero que les puede dar grandes satisfacciones económicas al país la pequeña minería y la minería informal y también vamos a tener un informe especial sobre la clausura de los jueves mineros que ha sido un acto sui generis porque no se ha clausurado así simplemente sino se han inaugurado nuevos ambientes nuevos ambientes que van a gozar los asociados incluso en la biblioteca salas de estar y el club un club campestre que se firmó el convenio con los clubes sechomín entonces este vamos a ver también todos esos pasajes que el ingeniero víctor govis dio su balance de sus ocho meses de trabajo totalmente fructífero oye tiene la mitad del tiempo tiene el doble del tiempo tiene el doble del tiempo al frente del instituto que ppk al frente del país pero víctor ha hecho mucho claro puede mostrar las obras imagina si un minero como él fuera el presidente del grupo eso es lo urgente necesitamos más mineros porque estamos acostumbrados a trabajar con planificación con objetivos ¿no? y con sistemáticamente ¿no? y con rendición de cuentas yo por ejemplo me pregunto ¿dónde estuvo el presidente de la comisión de energía y minas el 5 de diciembre el día del minero? creo que ni se acordó el día del día del día ni sabía bueno también vamos a tener un pequeño informe sobre la festividad platonal de Juli Puno por la virgen de la inmaculada Concepción cuyo mayordomo fue el ingeniero Róbulo mucho pero dirán ¿por qué es importante esto es porque debe convertirse en producto de exportación por el colorido la variedad la calidad de las danzas que tiene Puno es impresionante toda la danza y eso debe ser como la gastronomía otro rubro económico de exportación entonces por esa razón también bueno la minería pues en el Perú está ligada históricamente en el tema cultural en el tema gastronómico ya lo creo que le hemos dicho anteriormente el Pisco Sour se inventó en el Cerro de Pasco cuando llegó por primera vez el ferrocarril a las minas del Cerro de Pasco y le encargaron a Víctor Morris que estaba en el día su cargo el bar Whisky Sour no había whisky usó Pisco y salió nuestra bebida nacional ¿no? entonces hay muchas cosas que están ligadas a la minería nuestro héroe Alfonso Udarte quien fue fue un empresario minero que formó un batallón el batallón de los mineros del Salitre el batallón y que excederá así que hay muchas cosas que rescatar ¿no? y lo que falta es informar y que conozca la población y se sienta orgullosa de esta actividad milenaria milenaria que contamos bueno con esto y mucho más volvemos luego de una breve pausa bienvenidos a su bloque de análisis de noticias minero energética bienvenido ingeniero censo sotomarino cada vez siempre hay algo que decir sobre este tema ¿no es cierto? es inagotable es inagotable y además provocan provocan permanentemente los hechos y los acontecimientos que se van suscitando incesantemente ahora y de nuestra parte nosotros también le podemos prometer a los que nos ven que nosotros tampoco nos vamos a cansar de seguir renunciándolos de seguir defendiendo la milenaria así es ingeniero pero la noticia de la semana ha sido pues la consumación la consumación del congreso en la censura al ministro de educación he visto he visto artículos por New York Times y periodismo de ese tamaño diciendo que honor sería tener a ese hombre Saavedra del Perú que allá menosprecian con tanta naturalidad teniéndolo acá en Estados Unidos como un ministro de Estado en la misma especialidad ¿no es cierto? en la misma causa y aquí hemos escuchado cuantos insensatos incapaces de decir tres frases coherentes una tras otra se dejaron a insultarlo a maltratarlo a hacer cosas pero yo me sentí siempre en un nivel de compromiso con el con el fujimorismo porque fui amigo fui próximo al presidente fujimori y traté de dar lo que fue posible porque me parecía nobilísimo que él trate de parar al terrorismo trate de parar la inflación de García logré una paz con Ecuador que en mi condición de goletano ni pensé jamás que podía ser tan favorable para el Perú entonces yo por esas y otras razones pensaba que fujimori efectivamente se equivocó en varias cosas pero que en final de cuentas no fueron como males comparados con los beneficios que el país recibió de su gestión y por esta razón veía desde mi ángulo la posición de su hija y la veía en el próximo periodo presidencial como casi una fija para ganar la elección presidencial si hubiera ganado ella esta elección habríamos perdido la opción de tener a Kuczynski en el gobierno yo creo que hay mucho que esperar de Kuczynski creo que es la persona más calificada que ha llegado al presidente de la locura creo que hará una gran labor y que no habrá nadie capaz de poder impedirle que lo haga a pesar de que en esta semana hemos tenido yo he tenido varias razones para sentirme muy pero que muy defraudado de la acción del parlamento fui morir no quería nunca ver a esa mayoría tan promisora metida en un espectáculo tan pobre así tan indigno prácticamente como el que vimos la semana pasada ojalá esto sea una exhibición de pobreza mental de un solo momento de una instantaneidad infortunada pero que volverán a la razón eso espero de usted que haga volver a la razón a todos y si encabezona sin rastradón vaya y mire ese espejo y pregunte si la próxima presidenta del Perú que puede ser usted puede cometer esta clase de insensatez además espero que no todo sea terminado yo espero que la popularidad de usted va a caerse en las próximas encuestas porque lo que han hecho como performance del grupo que usted lidera de Puyo y Mauricio en esta semana no es nadita ejemplar nadita ejemplar no decimos que lo más importante para el Perú es fabricar al hombre nuevo del Perú al hombre mejor al hombre con más capacidades eso como se logra vía la educación o de alguna otra manera mágica creo que esa es la única vía a través de que se logra eso y esa causa del país no puede ser traicionada por una insensatez inmediatista pero hemos visto otras instantáneas para la fotografía Jorge del Castillo criticado por Mulder a Jorge lo conozco muy bien a Mulder no pero le tenía mucha admiración le tenía mucha fe porque me parecía un joven importante valor descoyante en las filas apristas la chica león es otra más que es que es gente es también una persona nada despeciable como proyecto político tiene proyecto político pero de ahí a que se pretenda cuestionar el derecho que tenía del castillo de plantarse en seco contra las incestatezas que se estaban haciendo en este momento aludiendo que era una cuestión de conciencia para él no seguir la consigna aprista en este caso me parecía algo realmente importante por una parte pero por otra parte Mulder haga lo posible por llegar por retornar a mi confianza haga lo posible por retornar a mi confianza otra vez porque en verdad le deseo una suerte política monumental y creo que lo puede lograr pero no a través de pasaletas y caprichitos hay que ser el líder que pretende ser no un antojadizo mandamás un nuevo mandamás ha habido varios antes en el april y me he peleado con varios así es yo creo que hay ambos se están distrayendo con cosas que realmente van en retroceso de Perú y no fijándose en tareas que son urgentes como es la reactivación de la producción la reactivación del crecimiento el estímulo a todos a los sectores productivos antonio los estudios minerales que Dios nos puso en el territorio de Verona ahí están el capital dispuesto a invertirse en el Perú ahí está no nos cuesta nada tenemos algún derecho de no utilizarlo tenemos el más mínimo derecho a no utilizarlo tenemos el más mínimo derecho de permitir las transgresiones en los proyectos mineros tanto para impedir su funcionamiento normal como para impedir que nuevos proyectos entren en producción y eso por qué porque parece tan difícil entender que hay transgresores en todas las comunidades que tratan de hacerle daño al rumbo del país para obtener beneficios personales y que esas transgresiones son delitos son atentados en contra del progreso del país y que esas transgresiones tienen que ser detectadas con un cuerpo de inteligencia a tiempo antes de que hagan mucho daño y que una vez detectadas tienen que ser puestas en manos de los jueces para que pongan en la cárcel a los que tienen que estar en la cárcel para que no sigan haciendo daño fuera es tan difícil de hacer eso se necesita algo más que sensatez coraje para entender a esos pobres diablos y enfrentarlos y mientras tanto por desviarse de esta manera se les atiende el interés de las comunidades o de la gente residente en la sierra principalmente en la sierra que son personas con el más legítimo derecho de ser beneficiarios del progreso nacional y por tanto partícipes de la riqueza que se puede extraer y si a su tiempo todavía no está en producción los proyectos pero el estado puede apoyar con proyectos de otra índole que frecuentemente llegan a lugares donde nunca se ha presentado alternativa lógica natural y valiosa y valuable del progreso nacional es que en el Perú estamos perdiendo el buen juicio estamos perdiendo la capacidad de enfrentarnos con nuestro propio destino y lo cual necesita un mínimo de coraje para enfrentarse con transgresores para no llamar a los delincuentes y nosotros vamos a tener que seguir haciendo un discurso de ese tipo todo el tiempo sin que nadie se dé por enterado ¿tiene algo de sensato esto? nosotros no somos en este caso los sensatos los sensatos vienen siendo quienes tienen que gobernar y desoyen a la lógica más primitiva quienes tienen que co-gobernar y se dedican a dañar a los que tienen que gobernar y seguir siendo también cómplices del pauperismo y de la falta de desarrollo para eso no están en política el Perú tiene derecho a tener esperanzas legítimas en la labor de sus políticos yo conozco casi a nivel personal a la mayoría de los políticos del Perú y son gente en la cual si soy capaz de poner mi fe y mi esperanza pero merecen la voz a ustedes ingenieros usted se ha adelantado al análisis correcto y una llamada de atención a todos los responsables del manejo político y económico del país que están descuidando su visión fundamental si puede justamente acá a Jochi hasta mi pueblo ahorita ahora han optado por revisar las propiedades y las negociaciones que anteriormente se han hecho o sea entre comillas las comunidades de Payancata imagínate igual en Villanaclocha igual en Cotabamba salmín o sea le va a pagar ¿qué es eso? vamos a hablar la cosa por tu nombre gente como el señor de Chávez así es con su cooperación el señor de Chávez se permite decir esperamos que van a haber algunos centros en el país donde van a haber convulsiones en el año 2017 él es el mejor enterado porque está convencido que el mismo es que en la el senador intelectual definitivamente y entonces ¿por qué el señor de Chávez es una vaca sagrada y por qué al señor de Chávez también no le llega la justicia para indagar de dónde son sus fondos cómo los invierte en qué gasta su dinero o el dinero de la agresión yo tengo una duda me parece una duda que soy capaz de sostener frente al mismo señor de Chávez yo tengo una duda respecto a la abordel no es una duda sobre cualquier cosita es una duda sobre si el señor es una persona que se dedica a interrumpir el desarrollo nacional o es una persona sensata justamente eso también Vizcarra tiene doble observación uno que no se da cuenta que las comunidades están manipuladas y otra que dice que hay todo un movimiento de falsedad de mentira que les mete a la gente para poder inducir a levantamiento a bloqueos etc dos comentarios una es que él es una persona sensata y una persona con un antecedente respetable él fue el impulsor de la educación como presidente regional de Moquegua en su región y fue un brillante impulsor distinguido como ingeniero es un ingeniero destacable y destacable es una persona con una vocación por la educación y por el desarrollo del país que somos respetables que yo por lo menos amigo por si acaso a mí no me parecería mal si es que él sea el nuevo ministro de educación me parecería un paso en el nivel del acierto porque en lo académico da de sí ya lo ha probado y porque en la parte que es construcción para los juegos panamericanos deportivos también da de sí con toda seguridad es un profesional con calificaciones en los dos ámbitos del ministerio de educación que es una persona calificada el tema ingeniero bajo mi punto de vista es es este muy muy delicado para la goberta en esta mira todo este movimiento antisistema sistemático con fuerte financiamiento una estrategia política terrible está orientado hacia el fujimor contra el fujimorismo y contra fusil que o sea estos de los antisistemas su enfoque y esos están diseminados a nivel nacional entonces no el gobierno no puede como el mismo Echave este cerebro de todo este movimiento es decir no puede ningunear a este fenómeno y yo seguro probablemente tú también si adhieres a lo que voy a decir tenemos que si alguien quien dice que soy un antiguionorista miente no es verdad al contrario en donde tenía que admirar al señor guijimori lo admiré y donde podía poner las esperanzas de su hija las puse de otro lado de otro lado si del otro lado me acusaran de que estoy en contra del señor Fuchinsky de alguna manera también mentirían porque es una persona la cual conozco cuyas capacidades absolutamente respeto y por consiguiente tengo mucha esperanza de que él se revise como gobernante y no tendrá repetición por eso no quiero ninguna otra cosa porque no tendría ninguna explicación limpia y buena que esta opción de un gobierno que puede ser fuerte bien respaldado por el parlamento y de un parlamento que puede ser enormemente creativo bien respaldado por la actitud del presidente de la república este es un momento de oro para el país lo vamos a perder por Cristo lo vamos a perder creo que nos coronaríamos a nivel mundial como unos insensatos a nivel de colectividad nacional espero que eso no se dé si es ingeniero todo el pueblo está sorprendido por la actitud de ambos tanto del gobierno como del congreso a pesar de no tener o sea los imparciales los sanos y las personas normales que han esperanzas o sea sus esperanzas se han puesto en estos dos poderes del estado para que puedan sacarnos de este hoyo de su desarrollo pero hasta el momento no dan visos no dan claridad así es ingeniero yo creo que este año debe quedarse quedan todos estos errores tienen que recapacitar tienen que someterse a una autocrítica esa es la palabra recapacitar y a una autocrítica así una reflexión propuesta y el próximo año 2017 cambiar tengo mucha esperanza porque fíjate bien no hay ninguna justificación de fondo que diga que Keiko y Kuczynski no pueden dialogar cara a cara no hay nada que lo justifique depende solo de la voluntad de cada uno de los dos y que esa voluntad coincida en reunirse porque no hacerlo es suicida porque no hacerlo es irresponsable con los destinos nacionales porque no hacerlo implica adquirir una deuda con el país terrible porque si un futuro se puede lograr para el país nada que sea ni un milímetro menos que lo alcanzable es justificable piénsalo puede ser que sirva lo que le decir puede ser que le sirva puede que no pero mejor que le sirva porque lo contrario sería de su responsabilidad ok han escuchado bien claro la voz del conocimiento y la voz de la experiencia con esto concluimos este bloque de análisis de las noticias minero energéticas continuamos con el siguiente bloque del programa en nuestro siguiente bloque presentamos nuestra sección acostumbrada sin minería no hay vida ven para creer ¿sabía usted que el Perú tiene varias regiones mineras como pocos países en el mundo? somos privilegiados por la naturaleza al contar con uno de los suelos más ricos en minerales del planeta y es por ello que nosotros los peruanos tenemos la posibilidad de mirar nuestro futuro con optimismo producimos diversos tipos de metales en distintas zonas de nuestro territorio al norte Cajamarca La Libertad y Ancash nos dan el oro al sur Arequipa Cusco Moquegua Tacna y Puno producen cobre y estaño la zona centro del Perú donde se ubican Lima Cunin y Pasco tiene plata plomo y zinc y por si fuera poco las investigaciones y los trabajos de exploración indican que en el norte del Perú existirían importantes yacimientos de cobre oro y zinc y que en el sur es posible encontrar depósitos de oro y cobre La suerte del Perú es la suerte de su pueblo desde nuestros ancestros somos un país orgullosamente minero Perú país con futuro a continuación presentamos una importante y entrevista de actualidad el ingeniero Luis Vargas Barbieri le hace la entrevista al doctor Oscar Frías Martinelli sobre un tema vigente en estos momentos el cual es el tema de la formalización en la pequeña minería y la importancia de la minería la pequeña minería del oro en el Perú veamos esta interesante e informativa entrevista bueno Oscar tú eres un ingeniero egresado de la universidad católica ingeniero de minas tienes estudios de posgrado eres también un empresario y has sido director de la escuela de minas de la católica hoy en día un tema que está latente y que todo el tiempo se está discutiendo es sobre la minería informal especialmente sobre la minería informal que se que se desarrolla en la región de Madre de Dios hay quienes sostienen que esa minería debe erradicarse totalmente y hay quienes piensan que no que es una minería que hay que ordenar ¿cuál es tu punto de vista al respecto? bueno gracias por por el tiempo que das por entrevista y gracias por la cobertura que has sacado en minas y petróleo que siempre es el seminario que marca la cancha al responderte te digo lo siguiente como tu sabes y eres una persona educada estamos en el año 2016 y muchas cosas han cambiado con respecto al año 1950 o 1930 o 1870 o 1540 o 1260 en muchas de las cosas que han cambiado es porque nosotros entendemos ahora más la complejidad estaban siempre ahí pero los seres humanos entendemos mejor la complejidad y explicamos mejor las cosas por eso ya es difícil la religión o las brujas o inclusive ahora en la ciencia sabemos más de cómo funciona la transmisión de corriente y hacemos que los celulares funcionen Madrid no se pasa exactamente igual es un tema complejo que tiene muchas variables en la medida que no entendemos solo las variables las respuestas van a ser muy tontas en los últimos años ¿qué cosa ha pasado? componente número uno los peruanos y los latinoamericanos son más informados son menos vasallos quieren hacer su propio futuro y por eso hay más empresarios por eso toman la vida por su propia mano lo ves aquí en el cono norte con el sur donde quieras segundo caso segundo tema digamos el mundo se ha achicado entonces ahora todo el mundo se mueve por todos lados y hay posibilidades de conocer cosas que antes no se conocían entonces a madre de dios han llegado miles de miles para buscar más oportunidad y buscar más el territorio tercer caso tercer tema el tema de la moneda del oro del precio todo está atado al acuerdo del fin de la segunda guerra mundial a la crisis del año 29 y a la destrucción de la paridad oro dólar como resultado del lío entre Francia y los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y el y la solución que tuvo que dar Nixon ese tiempo de romper la paridad que era 35 dólares a partir de ese tiempo cualquier cosa es diferente y hay cosas que están cambiando entonces el precio del oro ha ido hasta 1900 dólares la onza hoy está en 1650 con 1900 dólares la onza producir oro es siempre muy rentable y esos pequeños o grandes criaderos de oro en la selva o en las selvas como en Madre de Dios se vuelven muy rentables si además le metes carretera que te abarata el costo del petróleo con lo cual te permite mover máquinas todo funciona mejor si además tienes todos esos otros que dije anteriormente entonces como dice como París es una fiesta Madre de Dios es una fiesta es la verdadera meca del emprendedor peruano y el emprendedor peruano no está viviendo en San Isidro donde estoy yo aquí sino está viviendo en algún barrio de Juliaca algún barrio de Arequipa algún barrio de Puno que quieren hacer su vida por sus propias manos y migran a Madre de Dios entonces hay una abundante oferta de mano de obra y de pequeños empresarios que quieren escarbar la superficie y sacar oro y la naturaleza como le responde si yo me voy aquí a Guarmey y hago lo mismo no hay suficiente oro tan fácil y entonces no hay pues es difícil pero en Madre de Dios los que rasgan encuentran entonces hoy día tienes 200 mil personas involucradas en la actividad de los cuales en por lo menos por lo menos en 10 mil puntos como está puesto en el artículo ellos están extrayendo oro ¿cómo se extrae el oro? de muy diversa manera en algunos sitios lo que hacen es poner una bomba de succión de sólidos que está quemando petróleo genera electricidad transmite la bomba la bomba saca el sólido el sólido pasa por una superficie inclinada que termina clasificando la parte de la roca llegando la arena la arena se deposita en una alfombra recuperas la arena pesada que está en la alfombra que se llama arena negra eso debe tener un kilo por cada tonelada y después tiene un gran aliado el mercurio que es un digamos el elemento de matrimonio por naturaleza es el más popular de todos se matrimonia con todos y agarra el oro lo disuelve digamos así lo amalgama y tiene la ventaja es que usted es como un novio él envuelve al oro pero cuando llega el padre o sea el padre llega con sus lanzallamas él sale volando al salir volando deja a la dulcinea el toboso solo o sea el oro solo y entonces claro la magia es perfecta porque con una botella pequeña de mercurio yo puedo andar con una mochilita llego a un sitio hago mi trabajo y sigo para adelante más de 100 toneladas de mercurio se depositan en maré de dios ayer leí que en Bolivia toda hoy día ya se estima en 180 toneladas es un montón entonces hoy día ese mercurio que es un mercurio el mercurio pues es perfecto porque migra se volatiliza es como una nube de pequeños granitos bolitas de mercurio migra se mueve termina en la piel de los pescados los pescados son comidos por otros pescados y así como estamos descubriendo el pescado no solamente migra aguas abajo y aguas arriba entonces hoy día tenemos contaminación de mercurio en toda la selva peruana aún en los sitios que no hay minería de oro porque bajan los pescados y después suben y hay una contaminación continua el drama es de que el pescado del río de la selva es el elemento principal de los aborígenes con lo cual la contaminación de mercurio es peor en los aborígenes que en los colonos es un problema o es un reto cualquiera de las dos acepciones pero sobre eso hay dos preguntas una si el uso de retortas puede solucionar este problema y la otra alternativa es si se puede utilizar otros métodos para recuperar el oro que no sean contaminantes incluido no sé si has escuchado sobre las propuestas de Villa Chica totalmente mira voy a hacer una cosa personal que recién me enteré yo siempre estaba buscando años este problema y recién me enteré yo tengo más de 50 años y recién me enteré el padre pero el hermano de mi mamá y su padre trabajaban yacimientos de terrazas aluviales de oro cerca de Andahuaylas los dos murieron de males relacionados al uso del mercurio porque el mercurio se evapora y al evaporarse cambia tu tu cuerpo entonces los dos familiares míos murieron de cáncer al hígado en este caso el mercurio se expresó en cáncer al hígado hay otros casos que he visto en Madrid 2 que el mercurio se expresa en disfunción renal el mercurio puede expresarse en cualquier otra cosa cosas pulmonares cáncer cualquier cosa o sea no es que el mercurio te mate porque te mata te mata porque desarrolla tanto tu cuerpo que va a pasar cualquier cosa así que es un acoso personal entonces lo que pasaba origen regularmente seguramente en ese momento es que ellos entraban al refogado y absorbían los vapores de mercurio como resultado de todo este drama los años previos décadas previas se ideó ese sistema de retorte o sea la retorte es un concepto que es un horno en el cual el vapor o sea el humo o el vapor lo que se vaporiza va a salir por un tubo y al final se va a ir a otro lado en el caso de las retortas de las minas grandes tienen una trampa de agua el trampa de agua enfría el vapor de mercurio y se precipita el mercurio y esa es la razón por la cual Yanacocho produce mercurio a raíz de Characuampa en este caso estos pequeños mineros se hacen una retorta perdón en ese caso no habría contaminación no absolutamente no porque es un proceso controlado es una planta controlada y las normas dicen que la retorta tiene que estar localizada en un espacio muy sellado muy cerrado con las paredes cierto grosor y hay todo un protocolo que hay que seguir en el caso de todas estas minas grandes porque el mercurio se considera un gran veneno el transporte de mercurio es un dolor de cabeza y por eso en fin por eso todo este protocolo que hizo Yanacocho en Choropampa era pues un manejo pues torpe muy mal hecho pero quizás lo único que atendió es que en ese momento se hizo así hoy día hay más conciencia global sobre el mercurio y por eso mover mercurio del punto A al punto B es mucho más caro porque tiene que seguir protocolos más en el caso de estos pequeños productores las retortas eran como más o menos como ese aquí lo que tú ves un hornito ¿no cierto? así como el cilindro es un pedazo que tú pones una chimenea y es cierto la retorta aísla el efecto del vapor del mercurio al operador porque digamos pone lo que tenga que poner se hace la torcha no se hace la torcha calienta la vaina y el vapor de mercurio sale y se aleja o sea en este caso el operador no se moriría como se murió mi abuelo digamos el problema es que ese vapor de mercurio sale por esas chimeneas digamos que tenga dos metros sale y comienza a migrar en el medio ambiente rápidamente tú no sabes cómo cambian las temperaturas al cambiar la temperatura el vapor cambia la temperatura y se precipita cambia su fase vaporosa a su fase líquida y se precipita en el suelo en un montón de pequeños bolitas no se precipita como una cosa pues así como un como un cremento un montón de pequeños es un spray es un aerosol entonces esas pequeñas bolitas comienzan a contaminar el suelo viene después la lluvia porque normalmente ese sitio es el sitio que tiene entre mil cuatro mil cinco mil milímetros y no se puede hacer en un circuito cerrado por supuesto o sea cuando tú me hables de retorta la idea de retorta es la retorta de la compañía minera en el cual todo está cerrado entonces si tú me dices yo voy a implementar un sistema de retorno yo te digo claro siempre y cuando sean como las compañías mineras cada retorta la última retorta que he construido habrá construido una retorta pequeña y una mina de 50 mil onzas al año la retorta nos ha costado un cuarto millón de dólares o sea para que cada pequeño minero gaste un cuarto millón de dólares de retorta es imposible a continuación presentamos un informe especial sobre la clausura de los jueves mineros este evento semanal que organiza el instituto de ingenieros de minas del perú además de otras novedades en cuanto a la implementación de servicios que va a brindar a sus asociados tendremos también una entrevista al ingeniero Víctor Gómez su presidente de esta pujante institución minera Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos encontramos en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, totalmente remozado, justamente con ocasión de la clausura de los tradicionales jueves mineros. Estamos con el ingeniero Víctor Govis, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, quien nos va a informar sobre lo acontecido hoy día en este tradicional jueves minero. Muy buenas noches, ingeniero Franco. Como usted bien dice, el día de hoy, jueves 15 de diciembre de 2016, se ha celebrado el último jueves minero del año. Y hemos tenido la oportunidad, como consejo directivo, de hacer un resumen de los avances que hemos obtenido en los últimos 8 meses. Y a su vez, el ingeniero Guillermo Chino, viceministro de Minas, nos ha hecho una presentación sobre el balance del año 2016 y las perspectivas para el año 2017 en la industria minera peruana. Estamos muy complacidos de que nos hayan acompañado y ha sido una velada muy grata, donde además hemos firmado, hemos suscrito el convenio con el club Cupiche, con el club de los exfuncionarios de Centro Min Perú, que va a ser un convenio que va a permitir que los 2.500 socios del Instituto de Ingenieros de Minas puedan hacer uso de este club campestre que está en kilómetro 43 de la carretera central. Yo creo que eso es lo que usted ha comentado, son un poco de todo el balance que usted ha informado en este jueves minero. ¿Podría ampliarnos más sobre los logros que en poco tiempo su gestión realmente ha alcanzado al Instituto? Yo quisiera destacar el trabajo de los 16 miembros del consejo directivo y de la gerencia, si no, no hubiéramos logrado estos objetivos, como lo remarqué. Hemos desglosado nuestro plan de trabajo de manera tal de que cada uno de los miembros del consejo directivo nos hemos organizado en subcomisiones de cuatro miembros, de manera tal de que nos hemos hecho responsables de una parte de ese programa. Quiero destacar las seccionales, hemos logrado instalar o reinstalar las seccionales. Por ejemplo, el día de hoy hemos tenido junto con el jueves minero aquí en nuestra sede central en La Molina seis diferentes jueves mineros descentralizados, en Cajamarca, en Cusco, en Puno, en Lambayeque, en Ica. Estamos muy orgullosos de eso. Otro tema también importante que queremos destacar es que este año hemos ya suscrito el convenio con la Universidad Nacional de San Agustín para el evento Perumín versión 33, que va a ser en septiembre del próximo año. Estamos trabajando firmemente en ese programa porque creemos que va a ser un evento nacional e internacional de gran prestigio e envergadura para la industria minera del Perú. Otro aspecto que hemos resaltado y consideramos importante es toda la gestión que están haciendo de remodelar e implementar una serie de infraestructuras para el servicio del asociado. Y otro es de que la gran cantidad de la campaña que están teniendo para captar vertiginosamente nuevos asociados y que se vislumbra pues una cantidad considerable. Sí, le agradezco la observación. Es verdad, hemos inaugurado la sala VIP, que es una sala muy interesante con televisión, periódicos, revistas actualizadas, con su sala de café, de manera tal de que los ambientes del Instituto Ingeniero de Minas no solamente sean empleados los días jueves, sino que nuestros asociados que se han retirado tengan un ambiente cordial donde puedan disfrutarlo todos los días de la semana. También quiero destacar que el Club Cupiche va a ser usado por todos y aquellos que están en calidad ya de retirados vamos a darles facilidades para llevarlos de ida y vuelta a este importante Club Campestre. Yo creo que con todos esos atractivos sus metas se cumplirán de atraer, no miles y miles, como hasta este momento, de asociados. Entonces, Ingeniero, estamos a portas ya de las fiestas navideñas de Año Nuevo y sería oportuno que manden un saludo a todos los asociados y a toda la minería y al país. Le agradezco la oportunidad y permítame a través de este medio, de este importante medio de comunicación a la industria, a todos los que estamos en la industria minería del Perú, desearles a todos ustedes unas felices fiestas navideñas en compañía de sus familias y que además el próximo año, el año 2017, sea un año de logros, no solamente en el ámbito personal y familiar, sino que nuestra industria siga creciendo y logremos superar las diferencias que aún tenemos entre compatriotas. Muchas gracias. A continuación presentamos la segunda parte de la entrevista al ingeniero Carlos Villachica, que ha causado sensación y veamos más información, más conocimiento sobre las soluciones de la minería aurífera de placeres. Veamos. Cuando este proceso se divulgue, la rentabilidad de la explotación de oro, así a nivel artesanal, aumente hasta un nivel de una buena rentabilidad a nivel país, en ese momento va a ser una tentación tremenda para otros nuevos de entrar a producir también. Así es, de forma planificada. Y la oferta de trabajo en este tipo de actividad va a ser notoriamente mayor que ahora. Muy buen punto de vista. Y hay dos, siempre estamos diciendo, en general, escuchamos en los círculos mineros, que el Perú no ha tocado ni el 3% de sus reservas, o algo así, o cuatro. Pero corremos el riesgo de que, como avanza la ciencia, de repente en 30 años muchos de los metales van a pasar a obsolescencia, o van a bajar su precio, y ya no va a ser la gran riqueza que es. Con el oro de repente demora y más. Pero ¿por qué esperamos el oro? Si lo puedes atesorar. El cobre no lo puedes guardar. Claro. ¿Por qué no hacemos un plan? Recuerda que hubo intentos de la ley de promoción aurífera con esa visión hace 30 años. Pero no hay la tecnología ni el conocimiento de ahora. ¿Por qué no impulsamos este desarrollo de la pequeña minería basada en el oro y reservar las zonas de la selva para pequeña minería? Y además de la formalización de todo el sistema. Así es. Para las comunidades, con un centro de excelencia, se planifica. Señores, acá quieres sembrar ya. Primero vamos a ver si hay oro. ¿Por qué? Porque si hay oro lo vamos a sacar contigo. Para que nunca más te lo toquen. Lo sacamos en menos de año y ahora sí siembra y se acabó. Se legisla para formalizar, pero la gente no se formaliza. ¿Por qué? Porque no le conviene formalizarse. Esa es la respuesta obvia. No consiguió. Pero si le damos el escenario en que sí le conviene formalizarse, ¿por qué no se van a formalizar? Absolutamente. Si es lo más rentable para ellos. Absolutamente. Absolutamente sí. Y es buen negocio para pagar impuestos. Ahora lo están haciendo porque es casi la única opción. Vamos a procurar centrarnos un ratito en Guaypetue, que es un lugar muy espectacular y promisorio, creo. A ver qué me pueden decir sobre esto. Interesante. En Guaypeto, una operación nueva. Es un brownfield, como lo llamamos los mineros, los geólogos. Es un proyecto. Nosotros empezamos este... O sea, ahora estamos empezando a trabajar en Guaypeto. Y lo encontramos como un brownfield, un sitio que ha sido intervenido. Y no nos equivocamos al decir que desde que empezamos este proyecto, o sea, con los dueños y todo ellos, esto solo va a tener impactos positivos. Primero, porque en minería aluvial los impactos negativos eran deforestación. Acá no, porque ya están trabajando, profundizando. No hay vegetación. Esto ya ocurrió hace tiempo. O sea, uno no puede impactar sobre ese elemento. O sea, ya es un open pit. O sea, es un open pit. Muy abierto, pero open pit, ¿no? El otro impacto es el agua. El agua en Guaypeto tiene una conductividad, ahorita probablemente sea 20 micromovs. Mayor conductividad es más impurezas, más iones, ¿no? El agua de Lima tiene 430. O sea, el agua que aflora y no tiene ningún metal, cumple con todos los estándares de la OMS, el organismo. Y alguien siempre dice, pero el mercurio, justamente el mercurio ya no está en circulación. O sea, el hecho de sacar el mercurio de una operación así es un salto tecnológico y ambiental tremendo. Lo que sigue, los óleos en suspensión. En Guaypeto y en general en toda la selva, en todos los yacimientos tropicales aluviales, acá en Tailandia, no se recupera más del 50%. El oro que no se recupera está en los finos que van a contaminar con turbidez el río. Entonces, la acción inteligente está en retener eso. Y además, si el camino es revegetar, ahí están los, ¿cómo se llama?, los nutrientes. Y solo había que hacer una reingeniería y es bonito, es rentable trabajar limpio en Guaypeto. Nosotros esperamos poner una planta en piloto en enero para recuperar finos ya. Entonces, y estás muy cerca a Brasil, tienes pistas cerca a Guaypeto, incluso hay yacimientos más interesantes que tienen pistas a la interoceánica. Brasil está importando peces de Perú, está financiando a gente de Perú para que críe peces. Y yo pensé que era porque no tenían peces para alimentarse. No, ellos lo exportan a Estados Unidos. Entonces, si cuidas el agua, si no tienes mercurio, tienes una industria en agua, acuicultura y todo esto alrededor. En realidad, este esfuerzo tuyo de crear un método de poder recuperar el oro sin contaminar, absolutamente limpio, es una contribución fabulosa a la opción de desarrollo de este sector. Es como presentar los procesos auríferos de la sociedad, de la ciencia mundial, en el mejor de los niveles. Hay para soñar, hay margen enorme para soñar. ¿De dónde venimos en materia de producción aurífera, por ejemplo, en la zona de Madre de Dios y Guaypeto especialmente? ¿Y a dónde podemos conducirnos en el futuro? ¿Qué es lo que el Perú puede esperar de esta actividad en términos de dar más trabajo, de crear más riqueza, de crear una fuente nueva de imposición tributaria importante, etcétera? ¿Cómo lo ves esto? No sé si esto lo dije antes, en el preámbulo ya lo dije, pero el poblador de la selva en general, o sea, a la selva va la gente de la sierra que no tiene trabajo. Y consiguen trabajos de todo tipo y las jóvenes a veces consiguen trabajos equivocados y con todas esas cosas de la trata y todo, porque todo está mal planificado. Hay un punto importante. En Guaypeto tenemos una cifra. En Guaypeto hay, creo que 6.000 a 7.000 trabajadores formales, o sea, que ganan sueldo y todo, están operadores, gente muy entrenada. La producción, para un estimado de 14 toneladas mensuales, que puede casi doblarse, sin excavar más, con recuperación, eso equivale a un monto de impuesto a la renta de 60 millones de dólares, que no se captan ahora. Pero si convertimos eso en joyería, y la joya se vende si tu oro es limpio, con el oro ecológico, con una transformación de esta, eso impacta directamente en la calidad y en el mercado. Podemos tener 15.000 puestos de trabajo para jóvenes, por ejemplo, en joyería. Solo para que veas, y todavía no me he movido de Guaypeto, ¿no? Pero el control del mercado del mundo, creo que Madre de Dios tendría un gran peso en el control, con un oro limpio, tiene un aeropuerto internacional, podría venir gente a hacer una tour y termina haciendo la tour a mano, y se llevan sus joyas o oro, los joyeros, para fabricar, es decir, todo un mercado de exportación basado en la calidad del oro y en una meta de limpieza y todo, ¿no? Sembrando, revegetando. Eso mismo queremos replicarlo, y no esperar que esto termine, sino casi paralelamente en otras zonas, como Bagua, Pucalpa, en Tingo María, hay zonas, te vas a escalar, cerca al pueblo, con 30 gramos por metro cúbico de oro, debajo de casa donde están construyendo. Entonces, todo el mundo se asusta porque los ambientalistas son los únicos que hablan, y porque los ingenieros no hablamos. Yo ya me estoy convirtiendo en mediático de tanto salir, y nadie sale a responder a eso. En este caso, más un pequeño ingrediente que puede ser no tan pequeño. El precio en el mercado internacional del oro, hasta acá, para Madre de Dios, ha sido antiprivilegiado. Han cobrado menos que el precio internacional. Pero, si se va a la joyería intensiva ahí, se puede privilegiar estar por encima del precio internacional para poder vender artesanías de oro, ¿no es cierto? Así es. O sea, es totalmente otro escenario, ¿no es cierto? Así es. Y la calidad... Yo he estado en Suiza con algunas refinerías para joyerías, y algunos contactos con el mercado de joyas. No hay oro sin mercurio, a escasear. Lo único que, y se está exportando ahora con premio, es el fire trade, que es oro justo o oro responsable. Que es un oro que trabaja con mercurio, pero en forma responsable. Yo dudo que haya forma responsable para trabajar con mercurio casi a nivel de minería alta, ¿no es cierto? Así es. No, no, en la pequeña minería. ¿También? Pero con mercurio. La minería alta casi no usa mercurio. No usa mercurio. Entonces, el reto acá es no usar mercurio. Es un estándar más alto. Entonces, de ese oro no hay oferta, y hay demanda en el mercado. Por eso es que corremos contra el tiempo. Nosotros tenemos la despensa acá para ser los primeros productores. Si algún campeonato mundial podemos lograr, puede ser esto. Producir oro ecológico. En nuestro siguiente bloque vamos a presentar el inicio de la campaña que estamos llevando a cabo en el relanzamiento de la promoción de la minería aurífera en el Perú. Este relanzamiento lo realizamos luego de 30 años que se inició en 1986 con el primer simposio sobre geología, minería y metalurgia del oro que nos llegó a esta minería a alcanzar objetivos impensables de 6 toneladas en 1986 que se producía en el Perú con esta campaña digamos a alcanzar a más de 200 toneladas y ocupando lugares privilegiados de producción a nivel mundial. Entonces la reserva y el potencial en este tipo de minería del oro es inmenso. Por lo tanto estamos iniciando este segundo relanzamiento de esta preciada preciado mineral a nivel mundial que es el oro. Veamos. Enseguida vamos a presentar un avance sobre la festividad patronal en la provincia de Juli Puno en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción que se llevó a cabo en el local conocido y tradicional las brisas del Titicaca cuyo mayordomo recayó en el ingeniero Rómulo Mucho. Iremos haciendo entrega de este peculiar informe tradicional y cultural y que nosotros consideramos importante porque tranquilamente se puede exportar este esta cultura este tipo de danzas este colorido de arte que tiene Puno y por esa razón es que nosotros le vamos a ir mostrando este valioso acervo cultural del Perú de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Entonces ya en esa oportunidad pues a toda la audiencia y a todos los que nos siguen este humilde programa daremos el mensaje de la Navidad de una fecha muy, muy, muy especial para todo el Perú y el mundo. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.